Este lunes universitarios llevaron a cabo el primer piquete azul y blanco del año en la Universidad Centroamericana UCA, en donde no faltó la fuerte presencia policial. Es el primer piquete que se hace aquí en la UCA, retomando las demandas de la sociedad nicaragüense, la exigencia y la libertad de los presos políticos. Exigimos elecciones libres y transparentes porque esa es la única vía cívica y pacífica para cambiar cualquier gobierno. Y bajo esta dictadura exigimos también que se haga una reforma rotunda en el Consejo Electoral para que podamos llegar a unas elecciones creíbles. Lleva 40 años este régimen reprimiendo al pueblo, pero ahora los hechos más visibles a raíz del levantamiento de la juventud en el 2018. Porque no tenemos miedo, nos tienen miedo, porque no tenemos miedo, nos tienen miedo, porque no tenemos miedo, democracia sí, dictadura no, democracia sí, dictadura no, democracia sí, dictadura no, democracia sí, dictadura no. Pues este piquete es para exigir la libertad de los precios políticos, de cada uno de ellos, del más reciente capturado, Carlos Alberto Bonilla, alias El Conejo. Exigimos su libertad, igual que la de Francisco Hernández, igual que la de Jambia Navarrete, la de Eduard Lacayo, alias La Loba. Estamos exigiendo la libertad de Nicaragua, democracia, y vamos a seguir haciendo estos pequeños piquetes para demostrarle el régimen de que no nos hemos parado y no vamos a parar, de que nosotros seguimos en pie de lucha, seguimos firmes hasta que nosotros ganemos y el dictador se vaya y haya justicia para las madres de Nicaragua. La resistencia universitaria aseguró que continuarán realizando este tipo de protestas para exigir la libertad de los presos y presas políticas de Nicaragua, el cual según las estadísticas ascienden a 70. Para Noticias 12, Castalia Zapata.